Muy buenas noches, familia internacional de Inmunotech, qué alegría saludarlos. Soy el doctor Ricardo García Pelayo, saludándolos desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, para todo el mundo. Y damos la bienvenida a todos los que se conectan cada lunes a las nueve de la noche, hora central de México y de Estados Unidos, para todo el mundo. Muchas felicitaciones. Ya rebasamos once años con este programa, que al inicio era por teléfono conference free, y ahora hace tiempo que ya es como Zoom, y damos la bienvenida a toda la gente que se conecta de Canadá, de Estados Unidos, a toda la gente de Puerto Rico, República Dominicana, a toda la gente de Guatemala, a toda la gente de Colombia, Perú, Ecuador, a toda la gente de España, Irlanda, Reino Unido, de Portugal, de Italia, México, y otros, Bolivia, por supuesto, y otros países que se conectan cada lunes. Son todos bienvenidos, y queremos que escriban en el chat de qué ciudad se conectan, de qué país se conectan, su nombre, por supuesto, porque después volvemos a ver esta presentación, y de verdad es fascinante leerlos, es que ver su corazón por escrito, lo que comparten cada uno, así es que bienvenidos todos, pero especialmente a los que se conectan por primera ocasión. Son ustedes nuestros invitados de honor, y les damos un fuerte aplauso a los que por primera vez se conectan. Bienvenidos, bienvenidos a esta presentación de la familia internacional de Inmunotech. Familia Inmunotech, pues como cada lunes, verdaderamente historias maravillosas, que conectan, que inspiran, que simbran los corazones, y que se pone la piel, wow, impresionantemente de gallina, de escuchar esas bellas historias, y hoy no hay la excepción, de manteles largos, con este par de pareja, triunfadores, exitosos, amorosos, bellísimos, de verdad, vamos a escucharlos más adelante, pero por favor, Lupita Meléndez, saluda, por favor, doctor Juan Carlos de la Torre, desde Cuautla, Morelos, y desde Chicago, Illinois, nuestra amada ecuatoriana, Carolina Puente, y nuestro amado Pepus, mexicano, también desde Chicago, José Luis González Rodríguez, nuestro amado Pepus. Un aplauso fuerte, por favor, para esas dos parejas, que vamos a escuchar a continuación. Pero antes vamos a dar un resumen de lo que es nuestro gran proyecto Inmunotech. ¿Qué es Inmunotech? ¿Por qué decir sí a Inmunotech? Inmunotech, una empresa de origen canadiense. La historia inicia en Montreal, Canadá. En la Universidad de McGill, hace 46 años, inician los estudios de investigación de la doctora Patricia Conchavin, el doctor Gustavo Bonus, donde encuentran la fórmula correcta, el secreto mejor guardado de Canadá para el mundo, el mejor herramienta natural probada científicamente para elevar los niveles de glutatión, donde se desarrolla nuestro poderosísimo producto Inmunocal. Ahí empieza la historia en la Universidad de McGill, Montreal, Canadá. Empiezan estudios y evidencias científicas de los impactantes resultados de nuestro maravilloso producto Inmunocal. Veinte años después, se funda Inmunotech como empresa de venta directa en Montreal, Canadá, para la expansión internacional. Inmunotech tiene presencia actualmente en 14 países. Estamos dentro del ranking de las 50 empresas de mayor éxito en el mundo de la industria de redes, número 43. Pero lo más maravilloso es que como Inmunotech en tan pocos países, estábamos en 10, 12 países cuando llega a este ranking. Imagínense cuando estemos en 20 países, 30 países, 50 países, que para allá vamos. Inmunotech, un proyecto integral que contiene los mejores productos de nutrición, científicamente comprobado, demostrado, con ciencia basada en evidencia. Nutracéutico Inmunocal, el producto más impresionante que jamás el ser humano había conocido. Un producto que funciona elevando los niveles de glutatión en el ser humano, generando un bienestar impresionante porque glutatión fortalece el sistema inmunológico, lo hace inteligente, fortalece el sistema antioxidante y lo hace inteligente, fortalece el sistema de desintoxicación de todas las células, órganos y sistemas, incluyendo hígado, riñones, pulmones, sistema cardiovascular. Glutatión nos da energía, pero glutatión nos protege a cada célula, órgano y sistema en protegernos contra lo que es el estrés oxidativo o la oxidación celular. Pero hay más productos. Inmunotech maneja cerca de 13 productos en Canadá, Estados Unidos y México y en cada país inicia como inició en México con Inmunocal, nuestro producto estrella. Después se van uniendo otros productos, como están en cada país y escuchen. Inmunotech, aparte de una calidad alta de productos, este pilar de productos contiene un plan de compensación poderosísimo, el más exitoso de la industria. Nuestro plan de compensación, un plan generoso, equitativo, que logra libertad de tiempo, prosperidad financiera y, por supuesto, transformación de cumplir sueños. Algo especial de Inmunotech es que tiene un pilar muy fuerte con el liderazgo, un liderazgo con valores, con ética, con principios de alto nivel. Un corporativo de primer mundo donde está comprometido con el campo, alianza, haciendo alianza con el campo. Viajes de los mejores que te puedes imaginar con todo pagado. Viajes impresionantemente de lo mejor. Hemos tenido viajes a Hawái, cruceros, viajes a Perú, Colombia, Riviera Maya, Punta Cana, Disney, un viaje a Europa cada año y mucho más. Xcaret, acabamos de regresar y está lanzándose justo en este momento el siguiente viaje que tú tienes que estar a Punta Cana el siguiente año. Sin duda, Inmunotech creciendo fuerte, sólido y generando un impacto a nivel mundial con lo que es el proyecto integral y la ciencia de Inmunocal. Yo quiero preguntar a todos los que están conectados, ¿quién de ustedes está feliz de tomar Inmunocal y los maravillosos productos de Inmunotech? Y escribe en el chat qué productos consumes. Si puedes, por favor, escríbelo. Y si puedes escribir, ¿cómo te sientes? Por supuesto, nos cambia la vida, nos rejuvenece y nos ayuda a protegernos contra lo que es el estrés oxidativo o la oxidación celular. Todo esto y más lo puedes encontrar en las siguientes páginas web donde tú puedes investigar y comprobar por ti mismo. Esto es ciencia basada en evidencia. Escribe estas páginas donde encuentras información importante. Y las siguientes páginas de Facebook son páginas donde tú puedes capacitarte desde casa. Sí, la página Inmunotech es la página corporativa Inmunotech en español. Vive tus sueños hoy. Es esta página del equipo de liderazgo del campo donde queda grabado todo lo que hay, tesoros de información. La página de glutatión del antioxidante maestro y la página de ciencia y salud vive mejor. Vas a encontrar a diferentes médicos especialistas avalando nuestros productos, hablando de ciencia y verdaderamente dando una certeza en la parte científica de nuestros productos que son totalmente naturales, sin efectos secundarios y con alta calidad de estudios científicos. Mucho más vas a conocer de lo que es este maravilloso proyecto integral de Inmunotech. Bienvenido a Inmunotech.